¿Qué es la precandidatura de la presidencia municipal de Zacatelco? A nivel estatal con el candidato a gobernador, pero en el tema de diputados y de presidentes municipales, pues nosotros estamos trabajando solos. Si en algún de los municipios la dirigencia y las dirigencias de los demás partidos toman la decisión de que el Partido Socialista encabece, nosotros también seremos respetuosos de esa parte. Pero independientemente de todo eso, sí quiero comentar que nosotros estamos firmes como precandidatos en el proceso interno del Partido Socialista y seguimos trabajando justamente para el tema de tener ese acercamiento con los ciudadanos. ¿Por qué la coalición entonces muchos ha generado la polémica o la duda con la ciudadanía de que PSPM en Zacatelco, bueno la coalición que ya se conoce, va a ser en Zacatelco? ¿En este caso si habrá coalición, no habrá coalición? Pues es algo que se está trabajando, que se está trabajando en la mesa, está hablándose con las dirigencias, pero insisto, no es un tema que defina la candidatura de Patricia Centano. Nosotros seguimos firmes, ustedes vieron hace unos días, hicimos un proselitismo interno del Partido, incluso hubo algunas acciones que nosotros realizamos y nosotros estamos en un periodo de concluir el proceso interno del Partido Socialista. Lo que se vaya a generar en lo posterior, pues es una determinación que nosotros respetaremos. Quiero precisar que el tema de la candidatura de Patricia Centano sigue firme y bajo esa posibilidad estamos en espera de que se vayan dando los tiempos para que de manera legal podamos proceder a lo que viene o a lo que la ley establece. En caso de existir una alianza para presidencias municipales y que el Partido Socialista no encabece esta alianza de Zacatelco, ¿qué sucederá con Patricia Centano y sus aspiraciones? Seguiremos, seguiremos, tenemos un partido que nos avala, un partido que nos respalda y que tampoco es limitante el ir o no ir en una candidatura común. Pero sí es necesario aclarar que nosotros en este tema de las candidaturas comunes, nosotros no hemos incidido, es un tema de las dirigencias estatales. Hasta ahorita, hasta donde yo tengo entendido el tema Zacatelco no se ha tocado con todas las dirigencias de los partidos políticos. Entonces, todos estamos, todos los que aspiramos al cargo de presidente municipal, estamos todavía sobre la mesa, estamos en procesos internos de nuestros partidos políticos y eso es a lo que en este momento nos debemos de ceñir. Ya en lo posterior, pues ya se dilucidará quién es el candidato de qué partido y bajo qué situaciones fue esa elección. Pero sí debo de dejar muy claro, el proyecto del Partido Socialista sigue caminando en el municipio de Zacatelco y afortunadamente con muy buenos resultados. Entonces, nosotros estaremos atentos a lo que se genere, pero insisto, no es algo que venga a modificar el proyecto que se ha trazado para el municipio de Zacatelco. Así es, invitarlos a que nos sigan dando seguimiento para la redundancia y bajo esa posibilidad ellos vayan formando un criterio de lo que queremos para el municipio de Zacatelco. Y pues nosotros seguiremos en este proceso electoral que ya está en marcha y que ya en su momento pues también les estaremos informando cómo se va generando todo el proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.